A ver, si tú me das 10.000 para que yo le pague a un futbolista y no le pago, ¿y cómo no voy a informar al club, señores Die Strong, acuso recibo de 8.000 dólares que fueron depositados en nuestra cuenta a proceder a la devolución de los mismos toda vez que el jugador ha sido imposible de encontrar? O sea, si el otro no los demandaba al Tigre por FIFA, se los soplaban los 8 o 9 o 10.000 dólares. A eso es a lo que vamos. Y en ese caso, por eso es que cuando Vázquez reclama que le deben una parte de la plata y otros reclaman las otras cosas, y bueno, parece que esto era moneda corriente, ¿no? Claro, y eso es lo que te llama la atención, ¿no? Porque, claro, ejemplo es este el que acaba de dar a conocer el doctor Tellos. O sea, dos años, o sea, y es verdad, o sea, si no demandaba el futbolista y nadie se hubiera enterado, ¿no? Especialmente la gente del Tigre, ¿no? Que fue quien pagó ese dinero y depositó a cuentas de favor para que se le pagara al jugador. O sea, es increíble realmente cómo estas cosas se van conociendo, ¿no? Y que no debería ser así.